Muy buenas, pues en este vídeo os quería comentar cuál es una buena postura oral, cuál es la postura oral correcta y esto es fundamental por muchos motivos para que nuestra respiración sea adecuada, sea por la nariz, no tengamos obstrucción en la nariz ni esta esté estrecha para desarrollar nuestra mandíbula, que sea más ancha, para desarrollar también nuestra cara, sobre todo en la época de crecimiento y para que nuestros dientes no tengan mal oclusión, es decir, no crezcan mal porque no tienen espacio en la mandíbula y al no tener espacio en la mandíbula lo que hacen es que se apiñan, pues tener una postura oral correcta es lo que nos va a ayudar en todas estas cosas y además con el punto positivo de cuando tú tienes una postura oral correcta, tu mandíbula se desarrolla bien, tus músculos faciales, tu cara se ensancha y es más simétrica y eres más guapo o guapa, así que todo son ventajas. También hace que duermas mejor por la noche, que no tengas ronquidos, que la respiración la hagas de una manera más eficiente por la nariz, con lo cual el rendimiento va a ser mucho mejor para tu deporte o para la vida, para tener un alto rendimiento. ¿Y cuál es esta postura oral correcta? Pues esta postura oral correcta la definieron los doctores John y Mike Mayo. Tienen un montón de vídeos en internet en inglés y son unos dentistas que han ido estudiando todo esto que os estoy contando y que lo han plasmado en muchos vídeos y junto con la doctora Sandra Khan y Paul Ehrlich, aquí los tenéis, pues han publicado este libro. Sandra Khan es de la Universidad de Stanford y se ha dedicado a todo lo que han hecho los doctores John y Mike Mayo y otros dentistas también, pues ver cuál es la última evolución. Es un libro de este año del 2021 y que estaba deseando que saliera. Lo tenía en preorden desde hace mucho tiempo. Os voy a sacar un montón de joyas, de datos interesantes que sacan en él. Pues vamos con lo básico, tener una postura oral correcta para que tu mandíbula se desarrolle bien, que seas capaz de respirar por la nariz y que tus dientes no se agolpen. Estos son tres de los beneficios claves. Pues es muy sencillo, es tener la boca cerrada, tener los dientes ligeramente tocándose y tener la lengua pegada al paladar, ¿vale? Sería, ¿vale? Dientes pegados, lengua al paladar, boca cerrada, ¿vale? Y así puedo respirar por la nariz. Esta es una postura que tengo que tener incluso comiendo, ¿vale? Cuando esté masticando, pues también, bueno, uso los dientes, pero con la boca cerrada. Practicar esta postura no es una postura que tengas que tener un día, dos días, una semana, no. Es una postura que tienes que tener durante años y que es muy importante, sobre todo cuando estamos en crecimiento, ¿vale? Durante los primeros 15 años de vida, sobre todo los 5 o 6 primeros años y luego también es súper importante. Aunque también en la edad adulta la puedes practicar porque todo lo que son nuestros dientes, nuestra mandíbula, nuestros músculos se desarrollan continuamente. No porque tú ya seas adulto no quiere decir que tu cara no se renueve. De hecho, en algún ejemplo que ponen en el libro, alguna persona que tenía completamente mala oclusión en los dientes, que los tenía completamente agolpados, después de practicar esta buena postura, al final los dientes se le recolocan y es capaz de respirar mejor. Si no tienes esta postura, pues ¿qué va pasando? Pues que la cara también se te pone más alargada, la nariz se te estrecha, por eso eres incapaz de respirar por la nariz y a mandíbula se te va echando hacia atrás. Así que ya sabes, boca cerrada, dientes casi tocándose y lengua pegada al paladar. Practica esta postura todo lo que puedas. En cuanto vayas por la calle andando, practica, practica, practica para que luego cuando no pienses de forma inconsciente tu cuerpo lo haga solo porque es la postura a la que le estás habituando. Pues nada, ya sabéis y nada, si os recomiendo este libro, lo único problema que está en inglés, pero si no yo os contaré yo cosas interesantes y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.